Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, aquí vivían. Ya, ready, ¿verdad? ¿Listos? ¿Listas? Sí, al menos en mi casa, sí. Ok. Buenas noches, Lick. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Lidenciado. Buenas noches, pónganse cómodos. Buenas noches, Lidenciado. Buenas noches, José Vladimir. Ok, vamos a ir dando un espacio para que se vayan conectando los compañeros. José Cuellar me comenta cómo está el audio. El micrófono está accesible, está muy fuerte, está bajito. ¿Cómo lo sientes? Yo lo escucho bien. ¿Estamos chéveres? Sí. Moderado. Se me entiende bien. Ok, gracias. 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 Ok, vamos a esperar unos minutitos. Sé que algunos recién pues ya están activando la clase virtual. Voy a proceder yo a tener por acá en pequeñita mi lista para pasar la asistencia del día martes 15. Y me aparecen pues en orden alfabético. Ahorita vamos a mover por acá. Ok. Ahorita, como ya algunos ya están activados, voy a hacerlo por orden de la pantalla. Vamos a ver. Me aparece José Cuellar, ¿verdad? Que ya estaba activado desde tempranito. Sí. Le vamos a poner ya la asistencia. José Luis Cuellar. Eso lo voy a ampliar. Regarla unos segundos. Para que quede ya la... Ok, José Luis Cuellar Vidal, ¿verdad? Sí, José Luis Cuellar Vidal. Excelente, ok. Ahora tengo a Ruth Abigail, ¿cómo estamos? Hola, bienvenida. Muchas gracias. Ok, voy a ir por orden de pantalla. Ruth Abigail Martínez Herrera. Ok, luego me aparece... Solo me aparece José Castillo Valencia. Sí, José Castillo Valencia. Buenas. Hola, ¿qué tal? Sería José... Bien, ¿y usted? José Vladimir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Excelente, gracias por reportarse. Bienvenido, póngase cómodo. Gracias, gracias. Ok, ahora tengo a Adriana Montoya. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, pues aquí, realizando para mañana la universidad. Ay, me imagino. Más con la desvelada del curso ahora. Más o menos. Ok, esta es la primera, mire, la lista. A Adriana Araceli Montoya López, ¿verdad? Ok, excelente. Vamos entrando ya en calorcito virtual. Un gusto, Adriana. Ahora tengo el gusto de saludar a José... Quiero ver... No, José Castillo ya lo habíamos montado. Sí, José Lémi Castillo ya lo habíamos montado. Carlos Edgardo Torres, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Bienvenido. Hola, anciano. Buenas noches. Ya, todos los poderes. Ya, con todo aquí esperando. Excelente. Buenas nuevas. Me llega con todo ahí, Carlos Edgardo. Sí, ya estamos. Bueno, pónganse cómodos, con un cafecito, un vaso de soda, un chilate con unos platanitos y nueve. Que ahora solo me hicieron carita y unos compañeros y no me avisaron, mandaron a comprar. Ok, gracias, mucho gusto. Ahora, bueno, acabamos de saludar a Carlos Edgardo. Tengo a Eric Cetino. Hola, Eric, ¿cómo estamos? Hola, activamos el micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Estamos ready. Excelente. Mucho gusto, Eric. Bienvenido. Ok. Vamos ahora con Vladi García. Vladi García. ¿Cómo estamos? Vladi García. Vladi García. Fabián, ¿es verdad? ¿Vladimir Fabián? Sí. Sí. Ok, mucho gusto. Pónganse cómodos. Estamos, gracias. A la orden. Seguimos con asistencia, ahora con... Hola, Rigo. ¿Cómo estás, Rigoberto Alexander? Hola, buenas noches. Aquí con todo y a los poderes. Listo para aprender algo nuevo, ¿verdad? Siempre. Esperamos que sí, ¿verdad? Bueno, yo igual, ya... No hemos tomado con polón, pero estamos con energía. Ok. Excelente. Vivachón, dicen que está de moda una... Un multivitamínico. Ok, sería Rigoberto Alexander Fuentes Ramírez, ¿ok? Sí. El número. Ok. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jonathan Mosué. Buenas noches. Tarde, pero presente. Para nada, aquí estamos con todo. Ok, así que un gustazo, Jonathan Mosué. Gracias, Juan. Sagastume, Hernán. Sagastume. Ok, ahorita le ponemos acá. Súper asistencia. Muy bien. Un gusto. Ahora nos vamos hasta... San Miguel, Meiri, Yulixa. Hola, buenas noches. Ya, Reddy, ¿cómo está ahí? Me imagino que un poco más caluroso allá al oriente, ¿verdad? Qué occidente. Sí, no. Excelente. No, pero todo bien. Gracias a Dios, qué bueno que estamos vivitos y estamos acá activos. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. Ok, a la orden, bienvenida. Fíjense que casualmente acá en la pantalla ahorita, como tengo un Excel que estoy pasando lista, si no me equivoco, Adriana también. Nos vamos hasta San Miguel también. ¿Sí? Bienvenida. Hola, hola. ¿Quién ha apagado el micrófono? Ok. Sí, de San Miguel. Ya le había pasado, ¿verdad? Ya le había pasado. Pero vale la pena, Reputation. Vaya, gracias. Me ayudan por ahí. Bueno, lo que voy a hacer, para más rápido, para hacerlo más rápido, vamos a ver, Brian Steven Moreno. ¿Ya está activo? Buenas noches, sí, ya estamos aquí activos. Va, excelente, Brian, un gusto. Bienvenido. César Fernando, no sé si ya lo habíamos mencionado, perdone. ¿Ya está activado? Presente. Ok. Buenas noches. Buenas noches. A la orden. David Omar, ya estamos por ahí. Buenas noches, presente. Excelente, bienvenido. Ahora vamos con Eduardo Pineda. Eduardo Enrique. Aquí presente, presente, profe. Excelente, gracias. Ahora tengo el gusto con Fabiola. Está activada Elizabeth Ramos. Mejía. Fabiola, Fabiola, hola. Ok, al parecer, Fabi, todavía no está activada. Fátima Yesen. Hola. Ok, Fátima no. Giovanni Alexander Palacios. Gerson, Alejandro. Excelente, presente. Excelente, sí me gusta. Está ahí. Presente, presente. Rápido. Ahí disculpen que no pueda conectar la cámara, pero no sé por qué. Estoy teniendo dificultades técnicas. Ok. Ok, repórtese entonces en el grupo de WhatsApp para que los compañeros de Telecorporativo tomen ahí el dato, ¿verdad? Bienvenido. Ahorita voy a escribir. Gracias. A la orden. Iris ya está por ahí, Abigail. Hola, Iris. Ok. Jacqueline Marleni. Hola, buenas noches. Marleni Sánchez, bienvenida. Presente. La orden. Ok. Si yo no enciendo cámara, ya le había comentado a uno de los chicos de inglés corporativo. Excelente, gracias por notificar, muy amable. Jaciel Alejandro. Hola, Dani. Presente. Ok, bienvenido. José Fernando Hernández. Ok. No me contesta. Katherine Marisol. Hola, buenas noches, Flick. Ya lista, ¿verdad? Con todo. Con todo. Me llega. ¿Tiene problemas con la cámara? Sí, es que actualmente estoy a través de, desde una computadora de escritorio, entonces eso no posee cámara. Va, va. Por eso. Ok, gracias. Gracias, Cate. Marlon Pérez. Marlon Rafael. Ok. Melissa Giselle. ¿Qué? Miguel Yoni. Hola, buenas noches, licenciado. Presente. A la orden. Mucho gusto. Bienvenido. Omar Isaías. Buenas noches. Presente. Bienvenido. Y me queda por acá, Saúl, Alexis. Ok. En teoría, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, compañeros. Próximamente no se han reportado, esperemos que llegan algunos, quizás, pues, se van conectando. Ok. O si alguien, ahorita recién se conecta, se reporta. Alguien que recién se conectó. Habíamos tomado asistencia. Bueno, entonces, vamos a proceder a hacer la presentación. Este día, pues, seguimos con la buena energía para poder aprender acerca del marketing. Quisiera saber de los dos videos, si vieron los dos videos durante la noche o durante el día, porque algunos pasan ocupaditos. Y las imágenes sí las mandé hasta este día. Yo las agregué ahora en la presentación para que podamos hacer un feedback, ¿verdad? Así que, si era que alguien me pudiera decir, ¿verdad? Que han tenido la oportunidad de poder conocer un poquito acerca de los videos. El único que vi, que fue el único que me sale en la plataforma, es el de EDX, el de How It Works. No sé si es que hay otro que no me sale a mí o... ¿O qué? Porque yo solo revisé el... Esperarito, leo cuál parte fue la que revisé. A mí en los dos videos me salían como videos privados, así que no los podía ver. O sea, sí me daba el canal de YouTube y todo de los videos, pero no me daba. El apartado de conferencia número uno, solo me aparece ese, el de EDX. Y ya después me apareció otro video. No sé si lo puse en otro apartado en el que no revisé. No, no, no. En el grupo de WhatsApp, solo era darle clic y lo iba a tirar al... ¿Cómo se llama? Lo iba a tirar ahí al YouTube directo. No tiene ningún vínculo especial. Era solo el link que está en el WhatsApp. Voy a revisar ahorita porque... Estuve atento al grupo de WhatsApp, pero no vi los enlaces. Ok, tranquilo. Voy a hacer de que se escapó ahí en un deslizón. Tranquilo. Lo que sí les quiero decir de que es importante que si nosotros nos estamos metiendo en el mundo del marketing, a veces son... Me gusta compartir videos cortos, un minuto, dos minutos, tres, no más de cinco minutos, porque a veces no tenemos mucho tiempo para ver contenido. Sin embargo, pues es enriquecedor. Solo me confirman si ya aparece la lámina de este día por ahí. Sí, todo se ve bien. Sí, está visible. Ok. Así él está levantando la mano. Sí, Lee, nada más una cosa porque quizás yo estoy mal, pero en el grupo de WhatsApp en el que yo estoy, de la plataforma, no encontré ningún video ahí. No, no sé si hay otro grupo. Creo que sí hay otro grupo y no estoy ahí. Bueno, tranquilos. Yo por lo menos, fíjense que, por cuestiones de tiempo, para revisar uno por uno, nos llevaríamos bastante tiempo. Hagamos una cosa. Voy a hacer un breve resumen, aprovechando de que estamos hablando de las cuatro P's del marketing, y que cada uno de ustedes me compartió lo que son las expectativas. Quiero decirles que según mi dato, fíjense que les voy a ser bien honestos, el último que yo logré capturar para poder imprimirlo, entonces tengo hasta Mary Portillo, que sería el número 17, es decir, 17 personas que habían compartido hasta cierta hora después del mediodía. Logré capturarlos. No se vayan a sentir mal. Yo sé que pasan ocupados. Acá no es como otro nivel educativo de que vamos a estar así como que demasiado cuadrados o demasiada presión. Tranquilos. Yo les pediría que para los que después de esa hora que yo capturé los comentarios, los imprimí, quedarían para el día de mañana y lo que resta de esta semana para poder ir enriqueciendo. Sí les voy a pedir como una regla de oro ahorita que empecemos a mencionar nombres. Yo sé que nos da pena a veces opinar o a veces es un concepto que creemos que vamos a decir algo erróneo, pero damos la pena, ¿verdad? Hagámoslo con toda la actitud de poder prácticamente hacerlo sin ningún problema sin ningún problema y va a ser bien enriquecedor. Así que voy a ampliar por acá y a quien vaya mencionando vamos a ir compartiendo de la mano que yo voy a ir hablando un poquito de las décadas para que ustedes se pongan en contexto. Es decir, yo sé que a algunos de ustedes les gusta, por ejemplo, videojuegos, hay quienes les gustan lo que son, digamos, deportes fuera de lo normal, pueden ser deportes no tradicionales, hay quienes les gusta la moda, hay quienes les gusta cierto tipo de música, entonces en el marketing hay tendencias que se vuelven como también vitales para que nosotros las tengamos en el tintero, en nuestro bagaje. Es como que si le dijera a un gamer de alguno de ustedes, yo le digo, ¿cuál es la consola más antigua que se conoce? Algunos van a decirme Atari, Nintendo de los años 80, al otro va a decir, no, mire, yo conocí en los años 60 que había un dispositivo X, etc. Y va a ser bien enriquecedora la plática, ¿verdad? Si nos metemos en un tema en particular, alguien me va a decir, mire, la moda data de antes de Cristo, de tal año, etc. Entonces, en marketing, la historia es bastante importante, yo solo voy a dar unas fechas bastante básicas para que vayamos viendo la evolución del marketing y cuál ha sido el marketing tradicional, porque este día, como dice la lámina, por ahí voy a volver a colocar, vamos a ver las 4P, terminamos las 4P relacionándolo a los emprendimientos o lo que ustedes me pusieron en los comentarios, a las empresas que están, algunos tienen proyectos familiares, según vi, no se me han quedado todos de memoria, pero sí los leí todos, algunos hablan de empresa familiar, otros que quieren poner negocio, comida, etc. Y lo vamos a ir relacionando con las 4P del marketing, ¿les parece? Y luego cerraríamos con el marketing convencional versus el marketing digital, pero para que tengamos, a grosso modo, una línea de tiempo del marketing, pues yo voy a ir uniendo las fechas que son bastante puntuales, ¿ok? Así que en este momento yo voy a ir mencionando nombres y vamos a ir relacionando fechas que son importantes. ¿Alguien saludó por ahí? Sí, nada más quería informar que no he podido mandar lo que se pidió, no sé si después de esta clase se puede todavía. Sí, claro, como les repito, yo tengo hasta el número 17, según el orden que me llevaron, Meir y Portillo. Si gustan, voy a revisar para que vean quienes lo mandaron después. Quiero ver... Sí, por ejemplo, a las 12.26, porque luego entre otras actividades ya prácticamente ya en la tarde tengo algunos que me lo mandaron después, creo que tengo ya en la tarde, Miguel Yoni, Isaías Hernández, Isaías Hernández, luego me aparece Jonathan Sagastume, etcétera. Entonces, siempre lo voy a tomar en cuenta, a nadie lo voy a excluir, solo les aclaro que en esta jornada vamos a estar con los primeros que mandar, ¿ok? Ok, ya está bien. Estamos de acuerdo. Listo. Ok. Muchas gracias. A la orden. Entonces, anoten si gustan, estén en el video, después lo pueden ver, yo voy a verificar, les envío por el grupo nuevamente los dos enlaces. En la década de 1450 prácticamente, con la aparición de la imprenta, ¿verdad? Johannes Gutenberg, en Alemania prácticamente se dio en varios, en varias esferas sociales, tanto religiosos, económicos, políticos, se dio un hallazgo bastante importante, quiere decir, de que ya se podían expresar, y bien es cierto, desde antes de Cristo, estaban los papiros, en los cuales se podía escribir, con tintas vegetales, etcétera, sin embargo, era súper costoso, el poder transmitir esas ideas, es decir, sí existían, ¿verdad? Algunas culturas tenían grabadas en arcilla, otras culturas grabadas en papiro, pero fue hasta 1450, que se puede decir, de que ya se empezó a hacer una plantilla, para poder producir información, y copiarla tal cual, en serie, es decir, en masa, entonces, en esa época, se puede decir de que ya, hay una, hay un punto importante, porque ya se puede masificar, lo que son, los libros, libros, la información, es una época bastante importante, para que estemos en contexto, y que tiene que ver con el marketing, pues mucho, porque en esa época, prácticamente, ya se pueden mandar escritos, a mayor cantidad de personas, con una sola plantilla, se pueden, digamos que, si se tardaba en construir una plantilla, para imprimir, pues páginas, después, libros, etcétera, entonces, es un dato bien importante, ¿ok? Se puede decir de que ya empieza, como la publicidad escrita, para que nosotros vayamos entrando, en contexto, ¿les parece? Ok, voy a dar nada más, cuatro fechas, y luego vamos a compartir, con la primera participante, que sería Melisa Rivera, yo voy a expresar, lo que ella dijo, en el texto, la respuesta, y vamos a hacerlo, bien entretenido, ok, va, y luego tenemos, en el 1730, imagínense, ya casi, 300 años después, ya tenemos, lo que son las revistas, ¿sí? Alguien va a decir, ah, no, pero ya eran un poco más, modernas, imagínense, en 1730, revistas, obviamente, no había papel cuché, en diferentes, variedades, o, o, por lo menos, el papel moderno, que conocemos, pero por lo menos, ya existían algunas revistas, que eran, que circulaban, en esa fecha, en 1830, ya tenemos, lo que son los pósters, los cuales, pues, ya se pegaban, en Europa, que eran, la cuna de la publicidad, ya en Inglaterra, Escocia, algunos países de Europa, ya circulaban, lo que eran los pósters, ok, y luego, tenemos, 1922, que ya nos adelantamos, otro poco más, imagínense, en 1922, aparece, prácticamente, ya, la forma de reproducir, publicidad, por medio de sonido, en este caso, estamos hablando, ya, los pininos de la radio, que les parece, interesante, o no, vamos a ver, mercadólogos, y mercadólogas, hola, un voluntario, ok, 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 o está muy, muy anticuado, fíjense que le estoy contando, línea del tiempo, para que veamos la evolución, de la publicidad, y luego, cómo aparece el marco, ¿sí? Ruth, ¿qué opina? Cuéntanos, y luego, vamos a dar paso, a Melisa. Sí, buenas noches, licenciado, eh, sí, yo vi el primer video, y, es básicamente, lo que usted nos está comentando, ahorita, y también, tiene mucho que ver con, con lo que yo le puse, en las expectativas del curso, que realmente, es bastante interesante, como al pasar de los años, este, ha ido evolucionando, en realidad, todo, o sea, parte de, la razón, por la que, estoy acá, también, es porque, o sea, con el tiempo, esto va cambiando, y, siempre, es bueno aprender, las nuevas formas, del marketing. Ok, excelente, vamos a hacer algo, por cuestiones de, de, de justicia, eh, usted aparece, casi, casi, como número 12, pero, vamos a ir con, con, con Melisa, y luego, vamos a, a compartir con usted, lo que nos ha compartido, para hacerlo bien, bien interesante, lo que es la charla, ¿le parece? Ruth. Perfecto. Ok. Una consulta, nada más. Una consulta. Una consulta. Ajá, entré un poquito tarde, no sé si ya había pasado lista. José Fernando. Ajá. Quedé con la duda, el día se me olvidó preguntarle, y me disculpen. No, tranquilo, vamos rápido, José Fernando Hernández, ahorita le ponemos, si vino, le vamos a poner. Ok. Ya le pusimos. Ok, chévere, a la orden. Vaya, entonces vamos con, bueno, no sé si está activa, Melisa, porque tengo minimizada la, la lista de asistencia, Melisa, no, Melisa no está activa, y se ribera. Entonces, vamos a, por, por justicia, pues vamos con Ruth. Ok, entonces les voy a comentar, en confianza, acuérdense que son cosas, eh, bastante, eh, eh, no tan personales, sino que serían como, como por lo que estamos acá, y a mí me interesa, porque si les ayudo en los, en los ideales, o las expectativas que ustedes tienen, me parece. Entonces, dice que, eh, Ruth Martínez, está acá porque, eh, considera que es bueno informarse, adquirir conocimiento de algo, con el paso del tiempo, va evolucionando. Creo que por ahí va el comentario de la evolución, del video, y quiere sacar, oiga bien, el máximo, es decir, como cuando, a la pasta dental, ¿verdad? Le queremos sacar hasta el último suspiro, ¿verdad? Y, y hasta, una tenaza, ¿verdad? Le sacamos el último suspiro, entonces, quiere sacar el máximo provecho, y quiere que todo lo que aprenda, lo pueda poner en práctica. Ahí vamos, con lo que ella desea, a la vez, lo aprendido, quiere ponerlo en práctica, en negocios familiares, ya que empezamos a tener presencia, en los medios digitales, y aprovechar al 100, medios digitales, adecuados, para los negocios. Eso sería, ¿verdad? La, la razón por la cual nos acompaña Ruth, y creo que los demás coinciden, en muchos puntos. ¿Ok? Ahora bien, eh, Ruth, eh, ¿de qué se trata? Vamos a ver el negocio familiar, para poder aportarle, eh, acerca del marketing, que vamos a aprender. ¿Ok? Ok, sí, eh, comentándole un poco, eh, son dos negocios, en realidad. Uno es un taller, de mecánica, y el otro, es una recicladora. Ok. En el negocio, en el que sí, hemos tenido algo, como, los pininos, por así decirlo, ya hemos creado, del negocio de la recicladora, hemos creado, una página de Facebook, y también, una página web. Entonces, por la razón de que, no todas las redes, son a veces adecuadas, para, cierto tipo de negocio, por eso le comentaba ahí, de que, hay redes que sí, funcionan, y hay otras que, quizás serían como, tenerlas, no de más, sino que, nos, no serían como, de mayor utilidad, como las, las más fuertes, que conocemos, como pueden ser, Facebook, Instagram, este, y las páginas web, que son bastante importantes, también. Ok. Y, es que mire, vamos a alinear todo, depende de, si usted me dice que tienen web, y qué red social tiene, Facebook. Facebook. Ok. Ok. Una web, ¿cómo se llama el negocio? El, de mecánica, es taller de reconstrucción, de clutch, olivar, y la otra, es una recicladora, que se llama, recicladora, el tamarindo, y estamos ubicados, en Sonzonate. ¿Y en qué municipio? Estamos, en el propio centro de Sonzonate, en la colonia angélica. Ah, ok. Por las seminales viejas. ok. Ok. Excelente, por ahí paso corriendo, todas las mañanas. De verdad. Sí, yo salgo a correr, desde la Montevideo, bajando por el encuentro. Bueno, de hecho, paso por ahí, por el, por la zona de la Angélica, a veces sí, vamos a bajar hasta la, no sé si, algo de USA, que está en la esquina, saliendo de la, de esa zona, de la terminal bien, en la esquina. ahí es. Ok, va. Por ahí. Va. Ok, entonces vamos a entrar. ¿Vale? Hay que ir a visitarla, ya es cruzada por la colonia angélica. Ah, ok, excelente. Solo que yo a las cinco, cinco de la mañana, todavía es hora, creo que no, no está activado. Cinco y cuarto, paso cinco y veinte. Va. Fíjense bien, vamos a entrar a la materia. Así que atentos, porque les traigo contenido bastante importante. Para poder alinear, nuestra estrategia de marketing, y qué medio voy a utilizar, de entrada, les aclaro que, siempre los medios convencionales, casi siempre están, no es que sean exclusivos para las grandes marcas. Y eso les voy a contar, para que ustedes a nivel de marketing sepan, que el marketing tradicional y el digital, obviamente las grandes marcas tienen ya presupuesto, tienen mucha plata, para invertir en todos los sistemas que hay de marketing. Entonces, de entrada, un error que normalmente comete el PYME, o el micro, es de que a veces quiere invertir plata ahí, y todavía ni siquiera hemos conocido el tipo de audiencia que tenemos. Para eso, voy a proceder a presentarles acá una sorpresa. Ok. ¿Cómo adquirimos los clientes? ¿Cómo se convierten en nuestros clientes? ¿Cómo va creciendo la clientela? ¿Cómo retenemos la clientela? Y en el caso de reactivación, es aquellos clientes que se han ido por mal servicio, o alguna mala experiencia, es el ciclo de vida del cliente. Todas las empresas adquieren clientes a diario. Algunos, como ya están clientes antiguos, están como ya crecidas a base de datos de clientes, y lo que hay que hacer es retenerlo. En el caso de la compañera y todos los demás, pasamos esta cuestión, que es atracción, interacción, y deleite. Entonces, yo quería mostrarles antes que nada, por acá, esta parte. Para alinear nosotros, nuestra estrategia de marketing, ya sea convencional o digital, tenemos que ver la zona geográfica. ¿Qué tiene que ver la zona geográfica? La ubicación, mi ubicación, con la ubicación de mi cliente. Muchas veces resulta, en el caso de su negocio, yo tengo, también tengo un amigo por ahí, que está en el ruro. Yo no le llamo, a veces, la competencia, porque creo que todos tenemos necesidad de ganarnos el sustento, ¿verdad? Sin embargo, un pariente de él, sí tiene por ahí cerquita de donde esté, y son las familias, las familias celadas. Porque ahí está la coco, está el reciclaje coco, está en la angélica, los franciscos celadas. Hay varios puertas aquí en su zonate, por lo menos en esa zona, y así alrededor. Entonces, ojo con esto. Este dibujo que yo estoy mostrando acá, si gustan, solo póngale variables de segmentación. ¿Cómo segmentamos los clientes? Variables de segmentación son cuatro. La geográfica, es decir, ¿dónde están? ¿O de dónde me visitan? ¿De qué zona me visitan? ¿De qué región? Luego vamos a demográfico, la edad, el sexo, raza, religión. Entonces, todos esos temas, vamos a alinear a nuestra clientela. Luego, psicográficas, ¿cuál es la personalidad? ¿Cuál es su estilo de vida? Es decir, el estilo de vida lo podemos ver por gustos, preferencias, o incluso por clase social. Hay tres clases sociales que es inevitable, clase baja, clase media, clase alta. Yo voy a ir alineando, esto es como el cubo rubio, que yo voy a ir alineando los colores, para armarlo. Entonces, en el marketing, todas estas variables las voy a alinear despacio, que se llama segmentación. Y luego las conductuales, ¿por qué me visitan? O sea, ¿qué beneficio tiene conmigo? ¿O qué expectativas él tenía de mi negocio? Por lo cual se ha hecho amigo o cliente, más que todo, de mi negocio. Entonces, primero tenemos que conocer esta parte para ver la estrategia, cómo la vamos a alinear. O sea, muchas veces se gasta, yo les digo por experiencia, he estado en negocios en Santa Tecla, he estado en negocios en Carasucia, en Santa Ana, en Chalchuapa, en diferentes lugares, en La Libertad, en la Costa del Sol, he estado en San Miguel, he estado en, ¿dónde más? Chalate. Y siempre veo de que a veces resulta que no alineamos, o sea, estamos gastando dinero, porque solo hacemos la publicidad, tradicional, es decir, saco un anuncio en cualquier medio tradicional, o incluso redes sociales, pero no conozco esto. Entonces, al analizar a mi cliente, cómo piensa, pregunto yo, ¿dónde la alineo? La parte de la, ¿cómo piensa? Es decir, ¿cuál es su estilo de vida? ¿Dónde la alineamos? Aquí, en las variables de segmentación. Ruth, que estamos viendo con Ruth ahorita, nuestra primera voluntaria. Sí. Ok, tenemos geográfica, demográfica, psicográfica, y conductual. Yo mencionaba, la forma de pensar de una persona, ¿dónde la ubico? ¿En qué variable? De las cuatro que están ahí. Quizás en la psicográfica. Ok, excelente, eso es. Ahora bien, ¿cómo yo voy a lanzar mi estrategia de marketing? Fíjense que ahorita no me voy a enfocar todavía en las estrategias, porque lo vamos a ver hasta el día de mañana. Ahorita solo estamos poniendo las bases mercadológicas, para alinear nuestra estrategia. Pero más o menos les anticipo. Resulta que yo tengo que saber la edad de mis clientes, pues, ¿cuál es la mayor edad que me visitan? Hay algunos, les voy a contar, algunos centros de reciclaje, puede ser que tengan un segmento, por ejemplo, que sean, tal vez, adolescentes, o puede ser que sean, ya mayores. Ustedes tienen que ver, ¿cuál es el segmento de mercado que ustedes les visitan? ¿Y de dónde les visitan? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Se va a mapear de dónde les está llegando la gente. A veces usted va a decir, si lo vemos por colonias de Sonsonate, por sentido común, a veces uno dice, si yo estoy en la Angélica, una estrategia bien básica es ver un kilómetro a la redonda, ¿qué colonias tengo? Pero muchas veces no me llegan de ahí cerca. ¿Sí? Puede hacer de que vengan de paso. Por ejemplo, puede hacer que vengan de Naulingo, que está un poco más retirado. Sin embargo, pues, ¿cómo yo mido eso? Ahí es el primer paso que les voy a decir, ¿cómo logramos hacer eso? Eso se logra a través de, eso se llama marketing demostrador, para que lo apunten ahí. Ese marketing demostrador, tenemos dos formas de hacerlo. La primera es de manera verbal. ¿Por qué le llamamos demostrador? Cuando nosotros vamos a comprar, recuerdan que siempre se pone a platicar, es decir, tres minutos de plática y uno minuto de la compra. ¿O no? Los salvadoreños somos bastante platicones. Entonces resulta que en esa plática nosotros podemos aprovechar de consultarle, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Armando? Gracias por traernos. Entiendo que ustedes manejan quizás las latas, plástico, hierro, cobre, lo más general de lo que es el reciclaje, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, muchas veces en las pláticas no se toma nota. Y entonces, yo no saco plática para ver realmente si, si yo digo, yo tengo un Facebook, pero de las personas que están ahí no lo usan, ¿ya? Habría que ver qué es lo que más usan. Yo creería que si hicieran una pequeña encuesta, por lo menos con 10, 20 clientes, le van a decir, dicen que yo lo más que uso es WhatsApp. El Facebook sí lo uso, pero solo para ver la grupera noticias, cuando hay accidentes, cuando hay que cayeron presos algunas personas. Es decir, como que los medios más, o las páginas más de contenido, pues que está más común, verdadear. Entonces, pues hace que le digan, Ruth, que no, no, si lo ve en el Facebook, pero ni siquiera sabe que tiene en el Facebook, ¿verdad? Entonces, ¿cómo damos a conocer nosotros que tenemos Facebook? Y si realmente, ¿qué le voy a dar ahí de contenido? ¿Estamos de acuerdo? Ajá, entonces, el primer error que se comete en marketing digital o en redes sociales, es que primero no sabemos, mi audiencia, si está en redes sociales. Lo primero, si está, qué tipo de contenido consume. Ok, fíjense que lastimosamente no le coloqué acá la, 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 esa variable se las iba a colocar aquí, aquí en la siguiente lámina. Pero si gustan, apúntenla. Apunten ahí contenido inspirador, contenido educativo. Dijimos contenido inspirador, contenido educativo. Contenido de entretenimiento. Ok, ya tenemos inspirador. Tenemos contenido educativo. Vamos a ver el otro que dijimos, inspirador educativo. Entrenimiento. Entrenimiento. Ok. ¿Cuál creen ustedes que nos faltaría, que es más común? Mucha gente hace comedia, no sé, para entretenernos. ¿Cuál sería el otro, el otro tipo de, de contenido que nos faltaría? Lo acabo de decir así un poco, implícito. Cuando dije la grupera noticias, los de Susonantes la conocemos. Exactamente. Entonces, esa va a ser nuestra matriz de dónde podemos llegar al cliente. Entonces, para el caso de Ruth, que pudiera darles, ¿será que puede entretener un negocio como el mío, en este caso, el caso de Ruth? ¿Qué le va más a ella? Informativo, educativo, inspirador, o, ¿cuál nos faltó? Inspirador, educativo, entretenimiento y el informativo. ¿Cuál le va mejor a ella? El informativo. Exacto. Pero, ¿qué le informo yo a un tipo de segmento de clientes? Habría que ver la edad que tienen, qué información le gustaría. O, si puedo entretener, o, puedo educar, habría que ver. Fíjense que a veces, de entrada, si les pregunto yo, ¿creen que pudiera educar Ruth a través de redes sociales, a través de Facebook, ¿sí o no? Sí, se puede. Sí, ¿verdad? Sí, sí, porque, eh, educando a la gente, eh, como que motivamos a la gente a, a reciclar, y a no botar basura. Ok. Pienso yo. Ok, ok, claro. ¿Pudiera inspirar Ruth, ahí con el contenido del, del reciclador al tamarindo? Sí. Ok. Eh, pudiera, ya dijimos que puede educar, puede inspirar, puede informar, y el otro, ¿cuál era? Entretener. Entretener. Primero analicen, ¿con cuál pudieran romperla? Dicen los mexicanos, la vamos a romper con este contenido. O sea, primero, yo creería que, yo le soy bien honesto, ojo con esto, muchas veces se gastan horas, se gasta, alguien va a decir, no gasto presupuesto, porque no diseño sofisticado, pero aunque sea con un programa casero, puede hacer algún anuncio. Iris, adelante. Lick, desde mi punto de vista, creo que también, eh, bueno, hoy en día, están los medios, eh, BTL, ¿verdad? Los que están pegando más, pero incluso, no quedan atrás los medios ATL, ya que, eh, en cuanto a esto, de que estamos hablando de reciclaje, eh, más conocidos como, eh, la radio, ¿verdad? O en este caso, eh, realizar, ay, se me ha ido la palabra, ah, realizar una, una cuña, una cuña radial, ya que ese es un medio bastante útil, eh, para lo que es hacer publicidad, en cuanto a, al negocio. Sí. Ok. Ok, gracias, Iris, ya le tomé asistencia, porque no le había puesto, asistencia, gracias. Gerson, levantó la mano. Sí, yo creo que, eh, algo bien interesante, por lo menos, algo que podríamos tomar bastante, del caso de Ruth, con, en cuanto a recicladora, es que lo principal, a mi parecer, sería una estrategia enfocada, entre entretenimiento, porque ella tiene un gran punto a su favor, y que es el movimiento, eh, eco-friendly, que está pegando bastante, en varias redes sociales. Ok. Excelente, eco-friendly, amigable con el medio ambiente. Gracias, Gerson. Ok. Iris, no sé si va a aportar, a algo más, Ecla. No, no, ahorita bajo la mano. No, 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 no se preocupe. No sé si, en el caso de lo que mencionó Ruth, también, aplicaría lo del contenido inspirador. Ok, ¿con quién estamos ahí? Espere, que tengo minimizado la, dígame, ¿quién está? Que, que estaba pensando, que también lo que, mencionó Ruth, podría, se podría enfocarlo al contenido inspirador, también. Claro, yo recomendaría, en este caso, viendo lo que es, la variable de segmentación, habría que ver, les voy a contar el secreto, cómo se logra crear la estrategia de marketing. Primero, tenemos que ver las bases de datos, cómo tenemos nosotros los clientes que ya existen, de dónde van, en este caso, geográficamente, demográfico, de cuál es su edad, cuál es su, hay que tener mucho cuidado, se acuerdan que, de entrada, decíamos que el marketing es un proceso social, y administrativo, y en el social, tenemos que ver, raza, religión, edad, sexo, hay que tener mucho cuidado, con las formas de, creencia, pero también, personalidad, estilo de vida. Voy a puntualizar, decía Iris, pues una cuña, decía ella, una cuña radial, pero en este caso, vamos a empezar, quizás, a ahorrar costos, es decir, que con los clientes que tengo, podemos utilizar estrategias, un poquito de las tradicionales, y luego le metemos, el, el marketing digital, ¿por qué? Porque en primer lugar, yo tengo que darme a conocer, que tengo, presencia digital, entonces, primero, tengo que, con una estrategia básica, de, de poco presupuesto, pero gran alcance, comenzar a hacer que las personas, comiencen a, a conocerme, en redes sociales, y así, paulatinamente, esta gente va a hacer el efecto, bola de nieve, para que ya empecemos, a atraerlos, a mi, red social, en este caso, ¿cómo haríamos, para atraer a la audiencia, o saber la audiencia, que tiene Ruth, para redes sociales, ¿cómo lo haríamos, con una estrategia, antes de irnos, no es que esté mal, lo que dice la compañera Iris, pero yo considero, de que como, los márgenes, en, en el tema de reciclaje, son bastante, a veces, bastante ajustados, porque, porque hay que tener capital, para más que todo, para poder estar comprando, lo que es el producto, que se va a reciclar, entonces, ¿cómo empezamos a hacer, una campaña, de marketing tradicional, para que ella, la gente sepa, que tiene, Facebook, y, luego vamos a definir, un plan social media, que lo vamos a ver, en la siguiente sesión, ahí vamos a ir construyendo, ya la forma, correcta, de hacer el social media, el plan social media, pero ahorita, primero tenemos que definir, lo básico, quién es mi audiencia, y cómo puedo empezar, a, a, a traerla, ¿verdad? ¿cómo pudiéramos hacer, algún colaborador, primero, pues, ¿cómo sé yo, de que realmente, estas personas, ven el Facebook, y qué tipo de contenido, les gustaría? ¿Algún voluntario, voluntaria? Muchas veces, tengo una, vamos en orden, vamos en orden, creo que Adri, va primero, creo, y luego el otro compañero, vamos a ver, Adri, deja la manita así levantada, y luego el otro compañero, perdone, para lograr el equilibrio, ok, sería Adriana, y, y Gerson, vamos en orden, adelante Adriana. Lo que nos han enseñado, nosotros, en las clases de diseño gráfico, que la mayoría de publicidad, ahora que están tomando, las empresas, como para llamar más la atención, de incluso más clientes, o clientes más jóvenes, es que están haciendo, el uso de memes. Ok. Ok. Y eso está categorizado, como, información, o entretenimiento. Ambas, porque, están dando información, de producto, pero están dando, como, comedia, también de eso. Ah, ok. Sería, en algunos casos, se puede dar comedia, con, con, con información, ¿verdad? No sé si, ha visto, de lo que dice, del suero de la cascada, hicieron, la propia, la propia empresa, hizo un meme de eso, y, a raíz de eso, las personas, estuvieron comprando, más el producto. Ok. Ok. Bueno, muy buen punto, que dice Ari, el cerca de un meme, aparte de entretener, puede también, aprovechar, una información. Ok. Pero eso, también, también depende, del público objetivo, del producto, porque, por ejemplo, algún producto, que se vaya a vender, a personas, digamos, un, no sé, alguna, medicamento, digamos, para dolores, de espalda, no es lo, no lo mismo, vender algún producto, para jóvenes, por medio de memes, que es lo que, más consumen, y lo que los hará, interesarse por el producto, y compartir, y hacer que, llegue a más personas, que, hacer lo mismo, pero para un producto, para personas mayores, o, o gente que en sí, no, no consume dicho contenido. Sí, sí, muy bien, perdonen que Gerson tenía, gracias José Luis, muy buen punto, que no todos, los públicos van a consumir memes, estamos bien, cerramos con Gerson, y les voy a decir, cómo vamos a hacer la campaña, con Ruth, para que, hagamos, ya las bases, para la estrategia, que vamos a montar, de marketing digital. Ok, Gerson, su comentario, por favor. Algo que sí, me pareció, bastante marcado, es lo que dijo, primero, la base de datos, sería importante, primero, partir con algún tipo de base, ella mencionaba, que tenía una página web, pero no sé, si era de ese emprendimiento, o era de la venta de repuestos, eso sí, no me quedó muy claro. Sin embargo, creo que todas las redes sociales, tienen una, una analítica, que pueden revisar, para más o menos, tener una idea, de que, del cliente más frecuente, otra cosa, que también me pareció, bastante interesante, fue lo que dijo Diana, y tiene toda la razón, de hecho, ahora creo que todos, odiamos que nos vendan algo, a mí me llaman, los declaro de repente, y es por ofrecerme algo, lo primero que voy a hacer, es colgar, porque, la persona, la persona promedio, está aburrida, de la venta, entonces, sí creo que, una buena estrategia, por lo menos, para captar, un público joven, porque también, esa es otra cosa, por lo que estábamos viendo, en la clase anterior, de los estados, del cliente, porque estamos viendo, en la diapositiva anterior, de los estados del cliente, una parte importante, es mantener al cliente, que ya tenemos, y siempre tratar, de captar audiencias nuevas, y que mejor forma, que hacerlo de una manera, más divertida, un poco más amigable, tal vez menos, venta intrusiva, diría yo, ok, venta spam, la venta spam, es decir, el outbound marketing, también lo vamos a terminar, al cierre de la jornada, muy bien, muy buenos aportes, a mí se me ocurre, y creo que, entre todos, vamos a armar, nuestras estrategias, para cada emprendimiento, a mí se me ocurre, Ruth, en primer lugar, tenemos que partir, como cuando, queremos bajar de peso, un error común, es de que, yo estoy consciente, que yo por ejemplo, digo, yo estoy consciente, que el médico me dijo, mira, tienes que bajar de peso, entonces, partimos de la medición, y bases de datos, pregunto yo, ¿cuánto es perfil, o es fanpage, del tamarindo, reciclador de tamarindo? No, es fanpage, es una fanpage, ok, yo la voy a anotar, porque, siempre les hago, una consultoría gratis, le voy a hacer, después de las, siete de la noche, le voy a hacer el FODA, y le voy a hacer un benchmarking, al tamarindo, gratuito, aquí cortesía, de inglés corporativo, e instaform, ¿les parece? gracias, chico, partamos de la base, me peso, ahí hay una tabla, que dice, si es sobrepeso, si es obesidad, uno, dos, etcétera, entonces, ¿cuántos fans tenemos ahorita? la verdad, son bien poquitos, déjenme reviso, no se preocupe, pueden ser, diez, cien, doscientos, cuarenta y siete, ok, tranquilo, entonces, el primer paso es, si ya tengo métrica, entonces, el marketing se basa en métrica, y base data, de esos cuarenta y siete, yo ya tendría que hacer un FODA, un benchmarking, como community manager, verdad, si en el caso usted las administra, y vea, que consumen, porque eso no se lo prohíbe el Facebook, usted puede entrar a los perfiles de ellos, y ver que piensan, si le gusta el deporte, si le gustan los memes, si le gusta, no sé, el bailongo, no sé, entonces, obviamente, usted tiene que tener sus principios y valores, la compañía, y obviamente, pues, tienen que alinear, en este caso, por sus valores, su misión, su visión, sus valores, la estrategia de contenido, a mí se me ocurre, Ruth, que, a veces, uno comete el error de decir, quiero ganar mil, pero al final, ¿de qué me sirve ganar mil seguidores? porque genera contenido chivo, pero solo me dieron like, comentarios, estoy gastando energía, es el community manager, en estar interactuando, pero, no tengo de esos ninguno, que me llegue a dejar, ni siquiera una lata, ni siquiera papel, ni siquiera hierro, etcétera, entonces, primero analizamos, y eso también se va a ver, más adelante, el embudo del marketing, cómo vamos a clasificarlo, lo que sí le puedo decir, para empezar a tecnicar, es de que podamos establecer, por ejemplo, a veces uno solo pone, algún banner, algún rótulo, síganos en Facebook, lo primero que tendría que hacer, de esos 47, si, si, de los que están llegando ahí, ver quiénes son, si llega Don Chepe, llega Don Antonio, porque casi, 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 quizás, no sé, un 80%, 90%, es, es, el género masculino, o sea, son, si hay, señoras que andan recogiendo, a veces, y llevan a los centros de reciclaje, pero, no sé, esa métrica, no sé si me va a fallar, pero quizás, un 80, 90, es masculino, la población que llega, ok, entonces, ahorita, pues, lo que tenemos que hacer, con el camarindo, es, cómo primero hacer el anzuelo, a mí se me ocurriría que, como ustedes no pueden hacer, promociones, ni de descuento, ni de, no sé, porque es un sector bastante complejo, a mí lo único que se me ocurre ahorita, por ejemplo, empezar a poner, digamos, con el sensibilización de medio ambiente, no sé, si quiere utilizar entretenimiento, puede hacer algún sub, un sub afiche, o un sub póster, y puede colocar, a veces quisiera tirar basura en la calle, pero luego me acuerdo que en el tamarindo, reciclan, verdad, se me pasa, la rana René, puede colocar algo básico, y, este, y pone el Facebook, verdad, y, eso mismo, lo puede poner, eh, para arrancar la semana, verdad, eh, poner algunos, eh, publicidades, que tengas, ya sea, un meme, eh, o sea, ustedes primero vean los perfiles, pues, y haga una tabla, en donde va a tabular, y va a decir, ok, que están consumiendo malos clientes, y ahí voy a empezar a probar, sin que se salga de sus valores, porque sé que hay muchos negocios, que son con principios cristianos, eh, y tampoco se van a meter a un ambiente delicado, de a un meme, ya un poco más, como dicen, humor, humor rojo, verdad, humor negro, etcétera, entonces, eso podemos empezar a hacer, con la gente que ya tiene, para que ellos mismos, empiecen a compartir, pero, que al final, ese, ese contenido, ya le voy a dar la palabra, Erick, me permite, gracias, sí, ok, entonces, eh, ese mismo contenido, me tiene que generar a mí, algo, que, generemos una venta, en este caso usted, lo que está haciendo, es comprando mercadería, sería materia prima de reciclaje, entonces, por ahí vamos a partir, hacer una segmentación, en base a la tablita, que les he compartido, eh, de donde son, obviamente, eh, no es lo mismo, una persona naolingo, o una persona de Isal, o no es lo mismo, una persona, de San Antonio del Monte, que una persona, y lo sabemos, lo que somos de Sonsonate, pues, entonces, de ahí vamos a partir, primero, definiendo, nuestras cuatro variables, de segmentación, eh, les pregunto, está bastante entendible, esta parte, de la estrategia de segmentación, para poder, generar el contenido, no sé si alguno, eh, me dice la compañera, eh, Adriana, que trabaja en el diseño gráfico, pero a veces esta parte, no se menciona, ¿estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí. Sí, porque a veces solo se hace la publicidad, sin tomar, eh, las variables, de segmentación, Eric, tenía levantada la mano, Buenas noches, licenciada, solamente aportar un comentario, para la compañera, con su emprendimiento, con gusto, ahora, con la ley, que aprobó la asamblea, de ser multado, por botar basura, a la calle, por ejemplo, las latas, se pueden reciclar, puede utilizar ella, eh, algo como así, que en vez de que bote tu lata, y sea multado, pues, mejor recolecta, y gana algo, llevándolo donde ella, para reciclar. Ok, entonces, terminaríamos de hacer un meme diferente, a veces quisiera tirar basura en la calle, pero me acuerdo que vale la multa, tanto, entonces, ya estamos haciendo un match, de idea, verdad, qué bueno que lo está recordando acá el compañero, el tema de la, de las multas, entonces, eh, podemos empezar ya en redes sociales, verdad, a crear la conciencia, pero a la vez, con humor, generar clientes. Ahora bien, eh, para cerrar con la compañera Ruth, también, usted tiene que clasificar los clientes, entre el cliente recurrente, es decir, el que todos los días le lleva, sí, y luego lo va a poner recurrente, pero, por volumen de, de, de productos reciclados que le lleva, es decir, el que es premium, verdad, cuando le digo premium, yo, yo entiendo, que un cliente premium es el que lleva de todo, pero también que le lleva al producto que es más rentable, yo, si no mal recuerdo, eh, el hierro, todos los derivados del hierro, todo tipo de reciclados de hierro, creo que todavía sigue siendo en ese sector, el que obviamente tiene mayor, aunque yo sé que por la pandemia, como que, igual que la leche en el sector del acto, los márgenes cambiaron, nos puede ilustrar ahí un poquito compañera, para ver si, si estamos bien ahí con el, porque esto tiene que ver con el producto precio plazo promoción, eh, gracias Eric por el contenido de la, de las multas, para ir cerrando ya y darle paso al siguiente comentario, hola, Ruth, nada más comentarle, de que en el caso de nosotros es un poco distinto, el, es como decirle, el movimiento de lo que sabemos que es un cliente, que, que llega digamos todos los días, pero en el caso de nosotros, son proveedores los que llegan diariamente, y clientes son las empresas a quienes nosotros les entregamos, ya el producto clasificado, separado y compactado, entonces ahí, por eso es que le comentaba que teníamos la página web, porque es un poco más formal, y un poco más fácil de explicar nuestro negocio, en, eh, mediante una página web, presentarle la página web al cliente, digamos por ponerle un ejemplo, Parque Industrial Verde, es un poco más fácil presentarle nuestra página web, un poco más formal, que presentarle nuestro Facebook, no sé si me, me explico un poco en, en esa parte. Ok, entonces del Tamarindo tiene, de ambas empresas tienen página web, del Tamarindo y de, y de, Clutch, o, ¿cómo me dijo el taller de reconstrucción de Clutch? Olivar. Olivar o Olivar. Olivar, solo Olivar. ¿Y de los dos tienen página web? No, solamente de la recicladora, es la que estamos, ok, ahorita comenzando. Ok, bueno, muy bien, entonces tienen, el cliente, se puede decir, empresa, eh, prácticamente que llevan a, que ustedes les reciben, el producto de reciclaje, ¿sí? Ok, vaya, pero tenemos entonces, eh, cliente, corporativo, cliente empresarial, y tenemos el cliente, que es al detalle, se puede decir que está, eh, pequeño, ¿verdad? Llegando ahí a, a dejar lo que es el producto de reciclaje. Entonces, en este caso, para cada audiencia, eh, va a haber un contenido diferente. Solo lo que se tiene que hacer, porque lo vamos a ver en la planificación de la estrategia de marketing digital, cómo se hace el cronograma, cómo se hacen los tipos de contenido, que abarcan mi clientela. Pero, cierro con la, con la, las variables de segmentación, que espero que ya las hayan anotado, y de paso aprovecho que Fabiola la vi por ahí, y no le había puesto asistencia. Alguien más que se acaba de, hace un par de minutos, y por respeto quizás no, quiso decir. Yo. Ok, me dice yo, porque minimicé. Fátima Navarro. Ok, Fátima. También Fabiola, ¿verdad? Sí, por favor, que no le quise interrumpir. No, tranquilo, tranquilo. Ok, eh, no, de hecho, a veces, eh, interrumpan, clic, clic, asistencia, tranquilo, y vamos a tratar de equilibrar acá la participación, por quienes a veces también están exponiendo. Entonces, ya tengo a, a Fabiola y a Fátima. Eh, voy a aprovechar porque tengo todavía, uno, dos, tres, cuatro espacios en blanco. Es decir, Giovanni Palazzo. no sé si se logró conectar. Giovanni. Aprovechen de tomar un poquito de agua ahorita, que vamos a terminar de pasar asistencia. Estamos a la mitad de la jornada. Perdón. Eh, yo estaba presente en la clase también anterior y ahora, solo que no he participado. Ah, ok. Fíjense que en la primera a todos les puse porque sí logré escucharles. Eh, algunos me decían, eh, aquí estamos, vea. Y creo que en la primera, creo que nadie tiene, falta solo que el, algunos van a tener el 100%, 90% del tiempo, etc. Marlon, no sé si ya está. Para que puedan. Marlon Rafael, sí está, ¿verdad? Pero tiene problemas con el micro. Ok, tiene problemas, pero sí ya lo vi, Marlon. Tiene problemas con el micrófono. Y ahora, ahora sí se escucha. Calidad, hoy está ahí con todo. Va, Marlon Rafael, gracias, gracias. Melisa, Giselle, o Giselle, hay quienes que lo pronuncie Giselle, a veces Giselle, Melisa, está. ¿Está? ¿Está? Ok, Melisa, no me conté. ¿Y Saúl Rodríguez? ¿Se logró conectar? Ok. Sí. ¿Sí está Saúl? Sí. Ok. Ahorita lo tengo minimizado por acá. Vamos a ver. Aprovechen de tomar aguita. Alguien quiere ir, puede apagar un ratito la cámara si va a ir al baño. Ok, entonces, solo me quedaría Giselle. Vamos a ver quién más. Ok. Y me quedaría Giovanni, no sé, perdón, no sé si Giovanni. Palacios. Bueno, entonces, solo tenemos dos inasistentes. Ok. Vaya, entonces, estamos viendo con la compañera Ruth el tema de reciclaje. Hay bastante que hacer. Ahí creería yo de que lo más importante es cómo generamos no solo tráfico en nuestros espacios, en este caso, página web, sino que en las redes sociales. Y decía algo muy importante, creo que fue Eric el que mencionaba lo que es el tema de las bases de datos, ¿verdad? Que en este caso habría que ir curioseando si gente que está llegando a la página web, más adelante vamos a ver el tema de las landing page, cómo esa gente la atraemos. Entonces, esos errores se cometen. a veces solo tenemos las plataformas, páginas web, redes sociales, pero no estamos haciendo que la gente sea mi cliente. ¿Ok? Ese es el, creo yo que ese es el mayor, el mayor error. Solo estar como mostrando ahí, invirtiendo tiempo, haciendo contenido, pero no estoy logrando que mi audiencia se haga más que fan, que se haga cliente. Eso sí es bien importante. Y a veces no vale tanto como que sí es importante a veces que tenga, se puede decir, volumen de audiencia, porque obviamente se va a replicar más la información, pero lo más importante es que haya calidad de interacción, porque eso sí es el objetivo del marketing digital. Hablábamos del ciclo de vida del producto, hay una etapa de introducción, una etapa de crecimiento, una etapa de madurez y una etapa de declive. Les voy a mostrar esto acá. Alguno conoce lo que son estos dibujos, los van a encontrar en marketing, el interrogante, estrella, la vaca y el perro. Alguien que esté familiarizado, porque también es importante que tengamos marcado nuestros productos para saber en qué categoría lo tenemos. ¿Alguien está relacionado con perro, vaca, estrella e interrogante? En mi caso, Yoli. Ajá, ¿quién yo? Que tengo minimizador. Iris. Ok, dígame, Iris. Que está el producto incógnito, el que está lanzando, ¿verdad? En este caso, según lo veo ahí. El producto estrella es el que está como en ese momento teniendo un auge. Sí. El producto vaca es aquel que ya tiene su posición y el producto perro que es el que ya va en declive, o sea, ya no está funcionando, entonces ya va para afuera. Ok. Pero pregunto, ¿sería por análisis de la gráfica o ya ha tenido algún acercamiento con el concepto mercadológico? Esto se llama técnicamente PSG. Ok, va. Sí. Va, chévere. Sí, recién acabo de grabarme el mercadeo. Así que por eso excelente colega. Va, le vamos a entrar duro ahorita. El producto interrogante también se le conoce, algunos se sorprendieron en el curso pasado porque cuando yo les dije niño problema se me quedaron como que what? No sé si usted lo conoció como niño problema o producto interrogante. Ok. Fue más que todo por interrogante. Ok. En este caso así como tenemos los tipos de producto el ciclo de vida del producto categorizado por interrogante estrella vaca perro para entenderlo así bien fácil en español es decir que prácticamente el producto interrogante es aquel que no tiene un posicionamiento ideal es decir estoy como que entre la espada y la pared verdad es decir sigo invirtiendo plata en este producto en inventario sigo invirtiendo plata en tenerlo acá en existencia porque la estrella sabemos que ya tiene un crecimiento bárbaro bastante marcado y que obviamente pues como su nombre lo dice tiene un alto crecimiento en cambio el vaca como ya es se queda como en etapa de madurez es decir nos está dándole chita verdad sin embargo no tiene un posicionamiento alto como el producto estrella y el perro es aquel que estoy entre la espada y la pared si sigo produciéndolo en el caso de los productos por ejemplo restaurante un producto perro es un restaurante aquel que a diario o incluso en la semana de repente apenas vendo un plato de ese de ese menú quizás el producto estrella es decir el que toda la gente busca todo el tiempo y el producto vaca es decir entre semana se vende dos tres veces en la semana y el perro es decir que aquel que ya me tiene bastante preocupado porque estoy invirtiendo plata en inventario estoy invirtiendo plata en tenerlo ahí en 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 aquel en el caso de restaurantes tengo que tener los ingredientes tengo que tener los complementos para poderlo tener ahí entonces para enriquecerlo pues en el caso de la de la compañera Ruth ella tendría que también determinar cuál es su producto estrella es decir cuál es el producto reciclaje que todos los días llega de ese y que son grandes cantidades el perro sería aquel que en la semana uno o dos personas llegan a dejar de ese de ese producto reciclado y el el interrogante pudiera ser aquel que está como que ya casi puede convertirse en un producto perro no sé si entendemos o me estoy dando a entender más bien dicho en este concepto para que categoricemos nuestra cartera de productos y servicios hola entonces el producto perro sería así como el el que tiene menos demanda si es que llega un momento que muchas veces se acuerdan el caso de ayer alguien me mencionó la mascarilla habría que ver los ciclos que tienen las empresas o el tipo de producto la mascarilla ya se convirtió en un perro porque porque ya va para abajo y a veces hay quienes que en un tipo de negocio compran mascarillas pero ya está como que tomando la decisión porque ya prácticamente me ocupa dinero para poderlo tener y si por ahí iría ya va en declive y que está pronto a desaparecer ese es el producto perro una nada más ese producto podría volver nuevamente porque nada más mi interrogante volvería a tener un sería la palabra bueno lo digo por la situación que está pasando ahorita que supuestamente se están elevando los números entonces como que volvería el producto a ser utilizado por eso les decía yo el producto interrogante es que se le puede convertir en perro en cambio el perro si está bien marcado porque ya son aquellos que las condiciones ya en el ambiente ya se dio como que la pauta para decir que ya no va o sea que ya definitivamente ya va a desaparecer un ejemplo quizá la mascarilla todavía estaría interrogante porque de repente si dijeran hey se dispararon los casos la gente se va a volver a abastecer de mascarillas pero el producto perro ya hay como condiciones que buen punto lo que mencionaba el compañero vamos a ver quién fue el que estamos hablando de las mascarillas si quieren siempre levantenme las manos para que quede ahí mientras yo amplío la máscara acá del zoom ¿con quién estamos? José Luis creo que estaba hablando acerca de las mascarillas José Luis levántame la mano dejémosla ahí ok bueno José Luis va José Luis entonces ¿qué pasa? habría que analizar en mi cartera de productos que el interrogante es decir que están como que las condiciones así que entre la espada y la pared en cambio el producto perro ¿qué producto pudiéramos clasificar que definitivamente ya las condiciones están para que ya desaparezca mención denme uno ustedes que ahorita ya veamos uno bien puntual en productos y servicios los ciber díganme ustedes en sus municipios ¿cuántos ciber hay? no hay ninguno ya creo que ya ok creo que hay alguno pero no ya no son tan tan recorrentes de visitar ok aquí son copiadoras ok exacto pregunto pregunto yo las copiadoras pudieran convertirse en perro en algún momento si ok que otro producto ya definitivamente ya se ve la tendencia que ya va a ser bueno por ejemplo los los teléfonos fijos estábamos viendo de que ayer es como niño problema porque si hay familias que los tienen los lectores de disco en los carros también ok buen punto hoy ya todo es bluetooth verdad ahora que bueno las pc ya no traen puertos de nada excelente bueno gracias eduardo tenga la mano ahí jose luis porque él tocó la mascarilla el niño problema o perro va eduardo deje la manita él acaba de tocar otro mercado en este caso donde ubicaríamos los CD player o más bien no serían CD player sino que los estereos de vehículos en que estamos están en vaca ahorita están en estrella yo diría que están en estrella porque están como innovándose cada vez más o sea al final se están vendiendo pero cada vez son nuevas cosas como que todavía están en ese espacio ok excelente por ahí está la tendencia yo creo que estaría hasta con gestos vienen ya entonces después posiblemente vengan con mandos o no sé con algo nuevo ok jose luis perdón estaba todavía iris también yo creo que el el caso del de esos CD player creo que estaría en interrogante ya que si bien aún es un producto que tenga su demanda y aún las empresas apuestan por sacar productos que se tenga que reproducir en estos aparatos ya cada vez es menor y la mayoría de empresas ya optan por directamente sacar sus productos de manera digital ok excelente bueno iris iris también yo iba a poner un ejemplo de un producto pero comestible en este caso podría hacer un ejemplo como el jocote que inicia o tiene un buen arranque verdad el jocote de corona y luego o sea que llega lo que es al producto perro que ya creo que ya casi está en ese momento por ahorita ok bueno no sé allá en 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 vamos a ver iris desde que municipio porque no tengo ahorita el apunte de 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 izalco pero tengo un amigo que vive vive en el cerro verde por eso ponía ponía ese ejemplo que bueno que pregunten para que no quedemos con dudas acuérdense que la naturaleza tiene muchas ventajas es decir digamos que hay estaciones de frutas algunas tienen como su temporada entonces en este caso los que son productores de ese tipo de 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 mercado que es el tema de frutas que pudieran hacer para mí tendrían que especializarse que tendrían que tomar ejemplo aunque son totalmente diferentes de la zona helada a lo que es la zona árida porque hay un municipio que ha hecho algo maravilloso y lo voy a aprovechar de comentar y hacerles publicidad porque yo hice el tour del jocote en aguachapán algunos que me decían que son de zona aguachapán san lorenzo el loroco y el jocote ellos lo que han hecho es no solo quedarse con la venta de la fruta como tal es decir venderlo en las escuelas como así crudo o tal vez en bolquita le ponen algún aderezo etcétera ellos lo que han hecho es hacer cooperativas de jocoteros y productores del loroco y lo que han hecho es aprovechar las temporadas y maximizar la producción es decir que no se pierda ningún jocote es decir que ellos decían o no me van a dejar mentir todos los que estamos acá cuántas toneladas de mango se pierden cada año toneladas así si hiciéramos un sondeo a nivel nacional o sea se pierden pues entonces el tema de la fruta sería como no sé yo lo consideraría como como que tiene su estación verdad y ahí sería como un poquito más complejo yo la sugerencia era de que puedan hacer como hacen ellos ellos hacen nevadas de jocote hacen este paletas de jocote jalea de jocote tienen bueno hasta salsas para filete de pollo con jocote filete de pescado con jocote ellos han hecho han como especializado ese producto entonces ahí también depende mucho del empresario que tanto permita que un producto se pueda volver perro o se vuelva vaca yo la recomendación sería que lo puedan hacer vaca y por qué vaca porque porque se va a mantener estable ok ellos ya lo hicieron vaca de jocote en Huachapán no sé si alguien que es de la zona de Huachapán me puede validar porque yo sí fui al tour ellos se han especializado ok Eduardo ok entonces hay que ver en el año como lo amplifico incluso si lo procesan como jalea ya creo que con algunos conservantes ya pueden quizás elevarlo a más que niños problema o perro lo pueden mantener como vaca lechera no sé si estamos bien ahí con tema del jocote cómo pudieran hacer estos 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 empresarios del jocote si si la verdad tiene bastante potencial porque es una fruta que se le dice bastante pero lo que dice me imagino que lo que la compañera trataba de decir era justamente eso por la temporada como que tiene su inicio y tiene su final fuerte ahora estas personas son las que están cargadas de potenciar los beneficios y eso es bueno ok si yo ahí le diría pues a Iris que se pueda aprovechar quizás una oportunidad de quizás ponerle un poco más de mente y especializarlo por ejemplo las alejas de jocote ahí en Aguachapán en San Lorenzo yo le he perdido la pista le soy bien honesto porque eso fue en el 2014 hace como unos 7 8 años pero que estaba fuerte y mucha publicidad salía en Hola Salvador todos los medios querían ir a hacer el tour de jocote etcétera entonces hay varias formas de poderlo convertir en vaca lechera pueden hacer tour o incluso tener algún museo por ejemplo en turismo una casa de jocote de corona donde tal vez no van a tener en la temporada que no hay jocote al menos que les hagan el tour y explicarles como 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 lo cuidan como lo cortan etcétera o sea hay varias formas que se pudiera hacer aprovechar el tema del jocote no sé si está de acuerdo Iris y Eduardo que tocaron el tema del jocote si si de acuerdo bueno yo ponía ese ejemplo porque te recuerdo de verdad no porque en sí mi amigo es el que vive en esa zona pero si le vamos a dar la idea para que la tomen en cuenta gracias gracias a la orden si de hecho el marketing pues está para mucho gracias Eduardo gracias Iris y pues gracias José Luis cerraríamos con Ruth para que ella identifique cuál es estrella cuál es niño problema cuál es interrogante y cuál es perro verdad en el tema del reciclaje ahí le queda también de tarea para que se pueda también hacer la matriz BCG no sé si le llama la atención para que lo puedan tomar en cuenta en el tamarillo y es bastante interesante porque hay producto que se mueve bastante en el día y hay producto que llega quizás una o dos veces a la semana entonces si se puede utilizar la matriz ok ok bueno estamos ahí otra cosa quizás en el futuro pues van a ver creería yo que van a ir cambiando también los materiales y puede ser que en algún momento no sé no sé pues algún tipo de reciclaje ya no se puede hacer porque tal vez por política por etcétera se puedan haber algunos cambios por ahí así que gracias Ruth por habernos abierto el espacio para lo que es el negocio de ustedes y pues con lo que resta de la capacitación van a aprender más cosas ok así que ahora vamos a proceder a ver esto esto sí ya se va a poner más pesado aquí sí vamos a ir al corazón de este curso el inbound y el outbound voy a aprovechar de nuevo de dar otro adelanto prácticamente desde el año 40 al 80 tuvimos el desarrollo de la televisión en los años 40 obviamente blanco y negro obviamente no fue en todo el mundo sino que en Norteamérica y se puede decir que Europa y en el año 50 Eduardo no sé si le quedó la mano levantada o desea hacer un aporte ah ok no 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 gracias entonces qué pasó la televisión simplemente pues empezaba a transmitir por señal abierto en el año 41 obviamente blanco y negro ya en los 50 si ya empieza a darse las primeras televisiones a color y empieza a aparecer el telemarketing es decir que ya las compañías ya aparecían una marca de algún producto X ya en televisión y la gente wow esta marca está en televisión que por cierto hay marcas muy antiguas que desde siempre han tenido publicidad en televisión desde la década de los 50 y 50 60 estamos hablando de la televisión a color en los 70 pues ya empieza la telefonía móvil a aparecer y prácticamente estamos ya cambiando de la década de los 70 luego 90 al año 98 ya vemos que hay una una fuerte lucha entre la televisión pero también estamos el tema de de los periódicos verdad y prácticamente ya en el 95 al al año 2000 verdad en el 2002 tenemos el tema del internet que ya empieza a tomar bastante auge a pesar de que en algunos países no como otros en el caso de El Salvador si ustedes no mal recuerdan algunos allá por el 98 98 99 era un milagro de Dios que al abrir el famoso enlace www.talcosa y tenemos que esperar para que apareciera algo y de repente le daba clic a algo y o sea paulatinamente se fue dando ese desarrollo ok entonces bien interesante ahorita el inbound y el outbound vamos a entender que es un un marketing el outbound en realidad es un marketing como lo dijo un compañero que es como el marketing spam pero ese era el que había y todavía muchas empresas lastimosamente porque son de de productos masivos todavía necesitan hacerlo y no es que no 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 es que ellos es cierto que pecan muchas veces verdad del spam o de estar presionando pero sin embargo también el mercado es bastante competitivo y pues tienen que hacerlo todavía las grandes compañías manejan el outbound la presión es decir estar ahí si es posible me agarran del cuello cómprame cómprame todavía tenemos esa presencia TV radio advertising que es ads cada vez que veamos ADS va a ser advertising SMS que prácticamente contada a las empresas que le siguen enviando SMS porque incluso nosotros yo les preguntara a ustedes ¿quién de ustedes sigue utilizando SMS? el short message sobre el gobierno que hoy está aprovechando ok pero ya casi usuarios nosotros ninguno pregunto telemarketing todavía está claro que el telemarketing es el bueno como decía el compañero ahora que le están llamando desayuno almuerzo y cena muchas veces viendo telemarketing porque están las compañías ya sea por venta o por seguimiento que no ha pagado la factura o por tal vez saber medición de la satisfacción etcétera ese es el outbound ese mundo el display es pues todo lo que tenga que ver con pantalla ya sea pues el display es veámoslo desde dos puntos de vista el display si lo vemos los ads a través del display ¿cuáles podemos mencionar? no sé si ustedes se han fijado que en muchos ¿cómo se llama? centros comerciales en muchos este empresas se maneja mucho ese tipo de display alguien me puede decir ¿cuál se le viene a la mente con display? algunos vemos personas que le dicen display porque están dando degustaciones andan con las camisas de las marcas pero que otro tipo de display tenemos aún que se utilizan en centros comerciales en centros educativos en empresas incluso utilizan algún tipo de display y meire podría ser como en los supermercados que a veces están las chicas que son distribuidoras creo que se llaman que nos dan a probar del producto que están vendiendo y nos dicen los beneficios y demás ¿verdad? ok pero en espacios físicos ¿qué más podemos hablar del display? los mupis cabal cabal los mupis excelente si alguien nos ubica con ajá los mupis vamos a ver bueno tenemos en las carreteras ¿verdad? en especial ahora bueno hay casi la mayoría de ciudades bastante modernas tienen los mupis que están ya sea a la orilla de las carreteras a veces están a la orilla a veces están en bulevares lastimosamente pues a veces no hay regulaciones municipales y se colocan en lugares bastante que aportan la visibilidad de los vehículos pero ahí están es decir no una pantalla como pantalla de televisión sino que son dispositivos ¿verdad? luminosos o incluso en el día que aunque no tengan energía o no sean luminosos pero están ahí mostrándose tenemos también el tema entraría por ahí el tema de las vallas publicitarias como también un display es decir podemos nosotros interactuar con la publicidad y el el print ads es decir todo publicidad impresa Gerson adelante si algo que ha tomado bastante fuerza siempre en display son las pantallas animadas de hecho Digital Live tiene una campaña bien genial que es el dinosaurio de cuando se pierde la señal no sé si lo han visto en Google y pone si ves esto llámanos ok que va saltando cuando se queda sin internet exacto exacto entonces un ejemplo que yo podría aportar excelente muy bien también hay unas vallas bastante exageradas en la capital en San Salvador que de repente usted ve que hasta se sale de la valla una mano un brazo o o dependiendo el tipo de marca que se esté promocionando puede ser tanto display interactivo o display solo que muestra una publicidad gigantografía ahí entra también el print nats todo tipo de publicidad impresa en todo tipo de formato ok y los trade shows quien me puede mencionar alguna idea que tenga el trade show o que idea tiene el trade show hola gerson me repite la pregunta eh eh ha familiarizado usted o algún otro compañero con el trade show el trade show creo que tal vez sí pero realmente ahorita no no oí muy bien el término ok ok bueno eh se han fijado ustedes y que hay diferentes eh jaciel ha levantado la mano ah sí el trade show ah yo tenía entendido que es como eh digamos como una miniferia donde se da donde se enseña el producto o el servicio que se ofrece como un kiosco digamos donde ah está la información sí son los más populares eh por ejemplo en San Salvador eh se acuerdan ustedes hay una que se llama la eh como una feria de la construcción hay ferias de médicos hay ferias de de la rama de la medicina hay ferias de tecnología o incluso está por ejemplo el famoso eh no sé si es la Comic Con algo así es de los que se hacen atuendos como de los personajes de de películas o series y este hacen este los atuendos ¿verdad? y ahí llegan pues las marcas a instalar como usted lo decía un chiquito eh un canopy puede ser algún stand ¿verdad? eh por ejemplo trade show bastante populares eh se acuerdan ustedes de Consuma creo que la mayoría estamos lo que se consuma en el lo que es ahora el hospital de El Salvador ahí en Cisco ¿estamos de acuerdo? entonces ahí entra la categoría la categoría perdón de los trade show es decir eh bueno tenemos también eh eh los eventos los que son amantes de los carros bueno que hacen el car talk y que ahí pues se reúnen eh los amantes de los vehículos clásicos deportivos etcétera y ahí aprovechan las marcas para llegar a instalar como usted lo mencionaba ya sea kiosco canopy eh mesas etcétera todo lo que tenga que ver con exposición de mi marca y el el PPC o PPC ¿alguien se le viene a la mente algo por ahí? o que tenga conocimiento ¿no? ok por cuestiones de tiempo voy a proceder eh fíjense que el PPC es como la antesala Mary no sé si va a volver a dar otro aporte o le quedó la manita levantada Mary creo que la manita quedó levantada eh ok gracias eh bueno el PPC fíjense que es como el es como el abuelito de lo que ahora se ha vuelto un montón de de abreviaturas letras en el marketing digital lo vamos a ver un poco más también viene en el contenido casi al final de marketing digital pero el PPC pay per click es como el abuelo el abuelo creo yo que sería de todos los términos que ya vemos ahora que el CPC el costo por click este era pay per click era porque ya empezaban empresas y bueno de hecho Google es el pionero en Google Ads porque prácticamente solo había presencia antes de las redes sociales en la publicidad en banners en lo que era las páginas web era como que ya la antesala el costo por click eh que nosotros conocemos en lo que es el marketing digital eh CPR el costo por rate eh eh ahí vamos a ir viendo más adelante todas las las abreviaturas en este caso el pay per click era con el pago que se hacía por eh toda aquella eh aquella publicidad que ya se eh todavía sigue vigente eh exclusivamente en las páginas web entonces en teoría pues eh sabemos de que es un marketing bastante de depresión eh bastante agresivo del tema del marketing o el o el marketing y el inbound prácticamente ya es eh un poco más del corazón es decir de más de adentro hacia afuera ¿por qué? porque antes prácticamente nosotros eh éramos más propensos a que todo lo que estaba eh en dispositivos en radio en televisión eran como que éramos como que más dóciles a la publicidad y prácticamente es decir que había más influencia de los tanto los medios en este sí las marcas a través de los medios para que nosotros compráramos y ya con el inbound ya vienen todos estos círculos que ya son un poco más agresivos pero no desde el punto de vista de presionar sino que más el punto de vista de enamorar eh de atraer a a los clientes ok tenemos el SEO el social media content creation el landing page marketing automation eh marketing analytics y el influencer marketing así en resumen en resumen en resumen eh en resumen eh el content creation es todos aquellos eh especialistas en las cuatro categorías educación inspiración entretenimiento eh estábamos hablando del contenido que que contenido voy a crear hay personas especializadas en contenido eh para cada plataforma que la vamos a ver también más adelante en social media ahí sí tiene que ver exclusivamente con a todo lo que tenga que ver con eh redes sociales eh el SEO cuál es la diferencia entre el SEO y el SEM lo vamos a ver también en la siguiente jornada más o menos un adelanto es de que es el contenido el SEO es el contenido más orgánico y el SEM el contenido ya exclusivamente que yo pago eh para poder tener un marketing un poco más exclusivo porque estoy pagando más alcance eh es decir eh más rápido pago con resultados para mi segmento de mercado y el el SEM el SEO es más que todo más orgánico es decir va a ir lentamente se va a ir este dando a conocer luego tenemos eh influencer marketing que prácticamente ahí hay dos cuestiones no vayamos a a quedarnos solo como con el influencer marketing solo como el aquellos influencers que están bastante de moda sino que también que las marcas tienen bastante influencia para poder eh colocarse por tipo de publicidad ¿verdad? son influencias mucho eh marketing analytics tenemos lo que es el caso de Google que tiene Google Analytics tenemos eh marketing analytics prácticamente eh toda la big data y el marketing automation es el que ya prácticamente lo hago todo pautado programado para el día para la semana para el mes y las landing pages todas aquellas páginas de aterrizaje que se utilizan mucho a través de páginas web ok ahora ¿cuál va a ser la diferencia entre el marketing tradicional y el marketing digital? la comunicación es unidireccional en el marketing tradicional y el marketing digital eh la comunicación es interactiva y es bidireccional ¿cuál es la diferencia en eso? que unidireccional es decir no nos podíamos como no nos podíamos quizás quejar no nos podíamos quizás interactuar a través de los medios tradicionales esa es la la ventaja y desventaja la ventaja que hoy sí nos podemos comunicar y expresarnos y y podemos interactuar en el caso de la marketing tradicional no se puede medir el impacto es decir solo se tiraba la publicidad en radio en televisión y prácticamente no se tenía como un feedback en el caso del marketing digital si podemos medir y analizar por el analítico en el caso de la marketing tradicional estamos interrumpiendo y en el caso del marketing digital prácticamente nosotros no estamos como presionando sino que la gente nos busca porque el contenido las estrategias que nosotros tenemos son muy interesantes y por último solo está enfocado en vender el marketing tradicional no estamos pensando específicamente en el usuario sino que en las metas de venta y en el objetivo es educar y entretener en el caso del marketing digital por último acá tenemos marketing digital cual es el obama verdad aquí tenemos en los panel facebook ad video ad audio video ebooks mailing y apps es decir como es que es más básico en cambio con el inbound las cuatro armas que nosotros vamos a tener va a ser atraer convertir cerrar ventas y fidelizar entonces si alguien quisiera en así grosso modo qué experiencia tiene del inbound y el outbound algún voluntario voluntaria del outbound podría ser cuando las por ejemplo cuando digo está llamando a a sus clientes ofreciendo distintos planes para contratar o o mandando mensajes por ejemplo en en mi caso llevamos un montón de de meses que no están va a de va a llamar para pedir que cambiemos de plan hacia unos más caros que no nos convienen realmente y al final lo que hacen es imagino que es hacer alguna estrategia que utilizan para vender más su servicio que es que empiezan a empeorar el trato al a uno al consumidor ok esa entraría en outbound verdad ajá si como outbound marketing y en y en dígame alguna empresa que los enamore que los atraiga luego se han convertido en clientes a través de del inbound alguna marca que ustedes los hayan enamorado los hayan captivado y se hayan hecho clientes porque ha hecho un inbound marketing algún voluntario voluntario ejerzo no sé si tenía levantado la mano o le quedó levantado no no yo tenía un comentario del inbound marketing es que nosotros en la empresa donde estoy actualmente si lo ocupamos bastante nosotros somos un e-commerce entonces nosotros lo que hacemos es segmentación y seguimiento de preferencias de usuarios a través de los movimientos que han hecho en la plataforma si usamos bastante lo que es la interacción y todo lo que tiene que ver con el trato directo con el usuario de hecho nosotros cuando un usuario ha entrado a la plataforma y empezó a ver algún producto predeterminado que le gustó nosotros lo etiquetamos y le cierre una venta concreta ok en este caso si es necesario para algunas empresas como lo mencionaba que si van a tener que utilizar el outbound pero también no hay que verlo del todo malo sino que se hace con cautela y pues creo yo de que contacto se va a lograr hacer el outbound de una mejor manera no sé alguien quisiera contar una experiencia de cómo ya sea por redes sociales se han hecho clientes de alguna marca en particular o incluso que a través del tiempo se han seguido como fidelizando a esa marca a través del inbound alguien que quisiera aportar gracias Gerson por los comentarios y José Luis algún voluntario o voluntaria hola hola buenas noches adelante Isai ok yo en ese caso quizás mi experiencia en el inbound es ya que bueno yo trabajo en un negocio de venta de motocicletas entonces nosotros vendemos motocicletas a crédito y contado a diferentes clientes entonces nosotros hemos ya desde hace unos meses he estado utilizando la fórmula de campañas en redes sociales entonces lo que nosotros prácticamente es es lo que hacemos ya sean campañas de reconocimiento o campañas de tráfico para atraer a clientes potenciales entonces quizás esa es una experiencia personal en el inbound marketing ok gracias Isai por el aporte ok podemos ver el caso del compañero que está con la motocicleta prácticamente ellos están haciendo uso del embudo es decir que vamos de mayor a menor normalmente si aparece el embudo vamos de lo más ancho a lo más cercano es decir se va filtrando toda la cantidad de personas que interactúan con nuestras redes sociales y están los que solo dieron like solo algún comentario pero que al final puede ser que no compren o no se conviertan por eso acá yo les muestro rápido tenemos que los desconocidos vemos un imán ahí acaba de mencionar el compañero atienden el SEO sería como el contenido orgánico puede hacer de que incluyan algunos google ads facebook ads redes sociales o contenido o sea la gente de entrada como ¿cómo se llama la tienda o la marca de motos Isaías pues nuestra marca se llama motosíbar y por el momento vendemos de las marcas tbs freedom ahorita estamos en proceso de giro y de la vallada creo que tiene apagado el micrófono hola hola perdón perdón este la valla no sé si todavía sigue siendo marca hindú ok si bueno prácticamente son de de la india todas estas bueno la mayoría de marcas ok porque está entrando también moto china moto si bueno son buenas estas ok bueno gracias Isaías en este caso podemos decir de que mucha gente desconocida es decir desconocido porque ya sea que no frecuentan la marca a través de esas cinco herramientas que están ahí el SEO el ads todo tipo de ads generan visitas ahí se empiezan a convertir pero ahí están los CTA y formularios esto es bien importante porque el CTA es el call to action es decir ahí es donde cometemos el error de solo quedarnos los desconocidos ya se quieren convertir pero como no hay una forma que yo lo incite a que me compre todavía ahí no va a comprar de una vez verdad pero yo le tengo que llevar al call to action dependiendo del perfil del cliente formularios de repente le dice llena tus datos si quieres recibir más información de nuestras promociones etc esos dos van en la línea de formularios y landing page que también muchas empresas lo que hacen cuando tienen página web le ponen una landing page para que la gente deje los datos y se suscriben verdad al contenido porque le llama la atención puede ser ya sea carreras de moto o normas de seguridad tip de seguridad para evitar accidentes o equipamiento para evitar pues la muerte a la hora de un choque etc todo eso lo hacen a través de landing page que la gente se suscribe el contenido pero hay formularios que ahí capturan las bases de datos y el corto action que es el CTA apúntenlo por ahí es de que como yo le hago a esa persona que ya se vaya a generar un lead es decir ya no solo se quede en visita a mi página web sino que ya por lo menos le voy a conocer con su correo electrónico o algún formulario que deje sus datos ahí ya sea para whatsapp y pues ahí vamos a a nosotros a capturarlo para poder tener unos leads me voy a adelantar porque ya casi cerramos al cerrar el trato cuando decimos el CRM es el Customer Relations Management que es eso es decir si yo no tengo una base de datos pero que está gerenciada por eso se llama el Customer Relationship Management porque como quien se va a hacer cargo de esas relaciones si son clientes corporativos si son jóvenes millenial etcétera quien los administra esas relaciones por eso se llama el CRM el Customer Relationship Management que muchas empresas no se lleva o sea no se sabe a quienes tenemos ahí como base de datos quien se encarga de llamarle quien se encarga de solucionar atender una duda etcétera ahí tenemos el Workflow verdad es como que quien se encarga de hacer esas relaciones de tú a tú verdad que sería Business to Consumer porque hay B2C y B2B Business to Business ahí va a depender de quien lleve administrando esas relaciones como descubrimos si es Business to Business como decía la compañera Ruth verdad si es Business to Business es que una empresa le vende a mi negocio o yo le vendo a una empresa y el Business to Consumer que yo le estoy vendiendo a un individuo eh ciudadano etcétera ok y el Leads Scoring es decir como también llevamos datos es decir un Score eh de la venta que tanto me compra cada cuanto etcétera y ahí vamos a lograr la fidelización eh email marketing eh siempre sigue el Workflow ¿verdad? como nosotros vamos a tener esa esa eh conocimiento ahí habla de un lead nurturing es decir como también nosotros estamos dándole alimentando ya sea contenido de lo que ya mencionábamos era contenido educativo quienes van por contenido educativo quienes van por contenido de entretenimiento y ahí voy pintando que le gusta o que producto le gusta a este tipo de público y siempre el lead scoring ¿verdad? de llevar un reporte y pues en redes sociales pues tenemos la ventaja que tenemos eh comunicación bidireccional y un cliente fidelizado ya no solo es un cliente normal que cerró un trato conmigo sino que si yo tengo interacción con ellos y atiendo bien eh doy servicio por venta ellos mismos se van a convertir en promotores eh de mi marca más que un cliente eh común ¿verdad? sino que se va a convertir en un promotor y el mismo se va a cargar eh de ser un embajador de mi marca no sé si hasta acá eh ha quedado alguna alguna duda porque creo de que había voy a ver si lo había agregado acá creo que me salte una una lámina si me salte esta eh what your generation eh ya todos conocemos la generación X baby woman silent generation etc solo me voy a enfocar en esto para que lo tomen en cuenta que esta tabla les va a ayudar mucho ahí les voy a mandar la presentación eh nos quedan cuatro minutos algunas algunas personas o algunos de ustedes ya ya quizás lo vieron me gustaría que veamos por cada generación el tipo de liderazgo el tipo de actitud en general actitud frente al trabajo actitud frente a la autoridad como se relacionan con las organizaciones y la aspiración vital eh un tradicionalista eh estamos hablando de eh más de 65 años eh lidera por jerarquía es decir aquí yo soy el top soy arriba él se comporta práctico es decir aquí hacerlo así rápido así tanta vuelta es dedicado eh respeta verdad la figura de autoridad se sacrifica y obviamente su aspiración es sobrevivir sería un tradicionalista un baby boomer verdad eh que busca liderar el consenso es optimista es enfocado hay una relación de amor y odio busca gratificación personal pero obviamente quiere mejorar su vida un X eh 3445 él busca la competencia es decir lidera por competencia es decir arrasando verdad ok puede ser escéptico es decir no tan fácil se lo convence un balance tanto en el trabajo que su vida personal eh busca distancia en la autoridad pero también autonomía es decir un poquito de lejitos poco dispuesto al compromiso eh pero también tener una vida muy personal y el milenial pues participa concilia colaborador busca libertad cuestiona pero no tan fácil también se lo convence piensa ganar ganar y busca encontrarle sentido a la vida fíjense que acá no aparece la generación Z en este cuadro sin embargo hay una hay unos rasgos acá que son como prácticamente las generaciones actuales que son bien volátiles es decir rápidos aburren son multi interacción multiconexión incluso muy autodidactas verdad y pues ahí más o menos esto nos serviría la tabla para poder conocer las generaciones y a la hora de hacer una estrategia como bien lo decía algún compañero lo dijo así de manera general que no todas las personas les van a gustar el meme ¿por qué? porque tal vez va a ser tradicionalista y tal vez por respeto como aquí mismo lo dice aquí está la tabla de comportamiento va a decir bueno lo va a ver ofensivo algo meme o alguna publicidad pues etc ahí veamos este tipo de cuadro que nos va a ayudar a la hora que vayamos haciendo lo que es el enfoque de las redes sociales ahí vamos a ver tipos de opinión de acuerdo a su generación tipos de contenido y por supuesto tipos de productos que le van mejor ya casi pues cerramos no sé si me comentan por ahí por favor algún comentario para cerrar la sesión y si alguien pues ya aunque sea a los últimos minutos se se conectó todavía pues tengo por acá la lista en teoría solo me quedó Melisa sin asistencia no sé si se conectó porque ya minimicé todo por acá porque los contenidos que subió el día de ayer no aparecen en el grupo que estoy que está en la plataforma ok porfa vaya voy a hablar con los compañeros solo pregunto Melisa no se no se conectó ni Giovanni a Melisa según mi dato la mayoría pues ya me aparecen en lista son las las a las 10 Fabiola si le tomé asistencia hoy porque no la tenía al principio que fueron de los casos que no se lograron conectar puntual parece que tienen algo otro compromiso con respecto a lo que mencionan yo voy a hacer algo fíjense que yo lo guardé en la cuenta de mi Google pero hoy se ha puesto un poco como raro en Huawei no me los yo quise buscarlo ya por nombre en el grupo pero aún todavía no los no los este no me los actualizó y guardé ayer en la noche casi como a las 11 y media de la noche uno por uno en Google Contacts no me lo deja hacer el cambio las noches un compañero parece que estaba diciendo acerca del grupo de WhatsApp verdad si correcto yo mandé el link que me habían mandado a mi para unirme al grupo no se si lo puede ver ahí en el chat lo mandé tal vez le podría servir allá vaya vamos a ver aquí perdonen que perdonen que con el zoom sería ya de los últimos verdad aquí aparece es que piensen que al correo les enviaron este este link José Fernando lo ha compartido acá al final si yo creería de que pueda ser que hay algún voy a comprarlo porque me mandaron a mí como porque de hecho yo hasta ayer ya casi casi una hora antes creo que logré conectarme al grupo voy a verificar este que mandó lo voy a comprar acá lo voy a eh perdón lo voy a pegar aquí aparte y ya voy a verificar eh y si hay algún error de escritura por ahí con gusto lo vamos a a verificar así que eh pues esa ha sido la jornada de ahora gracias por 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 este haber compartido esta sesión sería el día de mañana si Dios nos presta vida que vamos a estar nuevamente eh conectados así que gracias por la asistencia que tengan muchas bendiciones y vamos a verificar quiénes faltan de que puedan incorporarse al grupo de whatsapp y la información adicional pues la vamos a compartir por ahí que eh feliz noche que descansen y buen provecho para quienes van allá a comer nochecita cuídense buenas noches gracias muchas gracias a la hora buenas noches buenas noches buenas noches gracias